Natasha Haidt murió en circunstancias poco claras El ministro de Justicia de la Nación, Germán Garabano, aseguró que la justicia está trabajando mucho en el caso a nivel nacional y manifestó que tiene esperanzas de que la causa se clarifique Trabaja para ayudar a clarificar estos hechos capacitando a las distintas áreas El ministro formuló estas declaraciones en Radio La Red al ser consultado sobre la muerte de la conductora y modelo Ocurrida el sábado pasado en un salón de fiestas de la localidad de Benavidez Siempre, en algún punto, conmociona la muerte de personas y sobre todo, en circunstancias poco claras Sostuvo el funcionario por lo que aseguró que la justicia está trabajando y que tiene esperanzas de que se clarifique Garabano precisó que por lo que vio en los medios el deceso se produjo en circunstancias poco claras y puntualizó que existe un problema grave en Argentina, porque a veces no se logran esclarecer algunos hechos Por este motivo, indicó que desde el ministerio se ha trabajado mucho en eso, lo mismo en la justicia a nivel nacional ¿Por qué se ha hecho un fuerte trabajo en tratar de vincular fuertemente la capacidad de investigación entre las fuerzas policiales y las fiscalías? Por ejemplo, para la capacitación, dijo Y citó entre los avances el entrecruzamiento de información vinculada a delitos de abuso sexual, de tecnología, etc. Definen las próximas pericias que se realizarán en el cuerpo de Natasha Los estudios pendientes sobre muestras de sangre y orina se llevarán a cabo en laboratorios situados en Munro y en la ciudad de Junín. También restan los peritajes genéticos. Los fiscales que investigan la muerte de Natasha Haidt se reunirán esta tarde con los peritos oficiales y de parte para definir las fechas de las pericias pendientes en el marco de la causa. ¿Qué se realizarán en los laboratorios y la asesoría pericial del Ministerio Público Fiscal? ¿Qué se realizarán en los laboratorios y la asesoría pericial del Ministerio Público Fiscal? Voceros judiciales informaron los fiscales Sebastián Fittipaldi y Diego Callegari resolvieron que los estudios se realicen en dependencias del Ministerio Público. Algunos en un laboratorio situado en la localidad bonaerense de Munro, y los ADN posiblemente en otro de la ciudad de Junín. ¿Qué se realizarán en los estudios y la asesoría pericial del Ministerio Público? ¿Qué se realizarán en los testigos que estaban en el Salón Sanadú de Benavidez cuando murió? ¿Y los anatomopatológicos, sobre los tejidos y vísceras extraídas de la autopsia para confirmar la causa de muerte? ¿Qué se realizarán en los peritajes genéticos? En los que se analizarán los hisopados tomados a la víctima debajo de las uñas y en la zona genital. En este caso para ver si hay semen, y buscarán ADN en muestras levantadas de distintos objetos obtenidos en la escena, como vasos y colillas de cigarrillos. En tanto, los fiscales continúan analizando las imágenes tomadas por las 12 cámaras de seguridad instaladas en el Salón de Eventos Sanadú con el fin de reconstruir los movimientos de Haidt previos a su muerte. Los voceros informaron que la única que muestra a Haidt en una supuesta maniobra de ingesta de cocaína es la cámara número 10. que alcanzó a registrar la agachada sobre una mesada de la antesala del baño que hay en la planta alta de ese salón y que está junto a la habitación donde luego murió. Según las fuentes, esa cámara ubicada en la planta alta enfoca un pasillo que da a la puerta de una antesala que quedó abierta, momento en que se ve a Haidt por el reflejo de un espejo. Sobre la otra mesada que hay en la planta baja de Sanadú, sobre la cual algunos de los testigos dijeron que se armaron líneas de cocaína para el consumo de los invitados. Los voceros dijeron que no hay imágenes, ya que allí no apuntan las cámaras, es uno de los puntos ciegos. El ministro de Justicia de la Nación, Germán Garabano, aseguró que la justicia está trabajando mucho en el caso a nivel nacional y manifestó que tiene esperanzas de que la causa se clarifique. Trabaja para ayudar a clarificar estos hechos capacitando a las distintas áreas. ¿Qué es la muerte de la conductora y modelo? Siempre, en algún punto, conmociona la muerte de personas y sobre todo, en circunstancias poco claras. Sostuvo el funcionario por lo que aseguró que la justicia está trabajando y que tiene esperanzas de que se clarifique. ¿Qué es la muerte de la justicia? Garabano precisó que por lo que vio en los medios el deceso se produjo en circunstancias poco claras y puntualizó que existe un problema grave en Argentina, porque a veces no se logran esclarecer algunos hechos. Por este motivo, indicó que desde el ministerio se ha trabajado mucho en eso, lo mismo en la justicia a nivel nacional. ¿Qué es la muerte de la justicia? Se ha hecho un fuerte trabajo en tratar de vincular fuertemente la capacidad de investigación entre las fuerzas policiales y las fiscalías, por ejemplo, para la capacitación, dijo. Y citó entre los avances el entrecruzamiento de información vinculada a delitos de abuso sexual, de tecnología, etc. ¿Qué es la muerte de la justicia? Definen las próximas pericias que se realizarán en el cuerpo de Natacha. Los estudios pendientes sobre muestras de sangre y orina se llevarán a cabo en laboratorios situados en Munro y en la ciudad de Junín. También restan los peritajes genéticos. Los fiscales que investigan la muerte de Natacha Haidt se reunirán esta tarde con los peritos oficiales y de parte para definir las fechas de las pericias pendientes en el marco de la causa. ¿Qué se realizarán en los laboratorios y la asesoría pericial del Ministerio Público Fiscal? ¿Qué se realizarán en los laboratorios y la asesoría pericial del Ministerio Público Fiscal? . Voceros judiciales informaron los fiscales Sebastián Fittipaldi y Diego Callegari resolvieron que los estudios se realicen en dependencias del Ministerio Público. Algunos en un laboratorio situado en la localidad bonaerense de Munro, y los ADM posiblemente en otro de la ciudad de Junín. . Los estudios pendientes son los toxicológicos, que se realizarán sobre las muestras de sangre y orina de Haiti de los cinco testigos que estaban en el Salón Sanadú de Benavidez cuando murió. . Y los anatomopatológicos, sobre los tejidos y vísceras extraídas de la autopsia para confirmar la causa de muerte. . También restan los peritajes genéticos, en los que se analizarán los hisopados tomados a la víctima debajo de las uñas y en la zona genital. . . En este caso para ver si hay semen, y buscarán ADM en muestras levantadas de distintos objetos obtenidos en la escena, como vasos y colillas de cigarrillos. . En tanto, los fiscales continúan analizando las imágenes tomadas por las doce cámaras de seguridad instaladas en el Salón de Eventos Sanadú con el fin de reconstruir los movimientos de Haiti previos a su muerte. . . Los voceros informaron que la única que muestra a Haiti en una supuesta maniobra de ingesta de cocaína es la cámara número 10. . 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